Y expresarles el reconocimiento a lo que significó, sin lugar a duda, la figura tan trascendente para la cultura chilena, de quien fuera una persona descoyante, no solo, yo diría, en el mundo de la música, la interpretación, sino que también él como persona que fue tan admirado, tan reconocido en el mundo entero, por su calidad personal, por su calidad, yo diría, humana. Estábamos en deuda con nuestro reconocimiento al mundo cultural con Claudio Arrao. Lo habíamos hecho de alguna u otra forma, con algunas publicaciones de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, y creo que uno cuando sale al extranjero, las personalidades conocidas son esas y Claudio Arrao. Estamos en un mundo en que obviamente existe un reconocimiento al talento que significaba Claudio Arrao, y creo que en este sentido nos ha equivocado el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca en empujar estas ideas. Para mí es un objeto de una tremenda intimidad, que así como nos recogen la intimidad, también al tener sus obras grabadas, nos abre al mundo, lo han hecho con una finura, con una delicadeza extraordinaria, que nos pone a nosotros ya en un... también nos ha subido nuestra marca, digamos, tenemos una marca de mayor nivel al haber hecho este objeto de arte. Gracias.